Más de 700.000 estaciones base 5G han sido construidas en China hasta octubre de este año, esto de acuerdo con un libro blanco publicado el martes por la Academia de Tecnología Informática y de Comunicaciones de China. Además, el documento señala que la velocidad y desempeño de las redes 5G son una gran mejoría con respecto a las redes 4G. Tenemos más detalles. En el periodo de agosto a octubre, la Academia llevó a cabo una evaluación de calidad sobre las redes móviles en 14 importantes ciudades, 10 de las cuales alcanzaron velocidades promedio de más de 800 mbps de descarga y 100 mbps de carga. Los teléfonos móviles 5G representaron 51,4% de las ventas totales de teléfonos en China en los primeros 11 meses del año, con 144 millones de teléfonos vendidos. De acuerdo con el libro blanco, para finales de 2020 se espera que la 5G genere un volumen económico directo bruto de 810.900 millones de yuanes y 189.700 millones de yuanes de valor económico agregado. Se calcula que los tres mayores proveedores de telecomunicaciones en China invertirán más de 210.000 millones de yuanes en el desarrollo de redes relacionadas con 5G este año y la tecnología se aplicará en industrias como la computación en la nube, macrodatos e inteligencia artificial. CGTN, en español.